Y aquí está tu animador. Seguimos contigo, Antonio. ¡Ponchavito! Ay, este hombre. 6.44 de la mañana. Esta mañana les presentamos otro video que recibimos para nuestro segmento especial Estrellas a Cocinar. Y hoy hace su debut la talentosa chef Rita Saavedra. Tienen que ver esto. Quien nos enseña a hacer un delicioso pollo a la diabla. Y vean la superproducción. Va por ahí. Corre videotape. ¡Hola! Están cocinando con Rita Saavedra. Yo soy Rita Saavedra. Trayéndoles un rico plato llamado pollo a la diabla. Esta harina sirva al pollo para irlo a freír a la sapeja. Y venimos a nuestra hora. El vinito blanco, que es el que le va a dar el gusto muy rico. Ahí ven. Le damos nuestro vino. Incorporamos nuestra albergita. Bueno, mis queridas amigas, aquí les estoy trayendo el delicioso plato pollo a la diabla. Espero que les haya gustado. Hoy día han cocinado con Rita Saavedra. Muchas gracias por su atención. Nos veremos una próxima vez. Bye, bye. ¿Qué les parece este video? Estoy impresionada. Este es un adelanto, nada más una probadita. Yo tuve oportunidad de ver el video completo. Rita, como dicen los cubanos, se la comió. Rita va a venir aquí a nuestros estudios en vivo a cocinarlo. No sé si el pollo a la diabla. Ese pollo a la diabla. Ese pollo a la diabla. Estoy loco por probarlo. Ahora, si usted todavía hay tiempo para participar en Estrellas a Cocinar, ¿qué hay que hacerme? Bueno, recuerde que todavía tiene tiempo, como dijo Antonio, en Estrellas a Cocinar. Todo lo que tiene que hacer, Antonio, es grabar un video, como hizo la señora Rita, en su casa, de cuatro minutos como máximo, donde muestre sus habilidades culinarias. Cuando esté listo, tiene que entrar a nuestra página de univisionnovayor.com. Busca la herramienta, sube a tu video, que está en la parte izquierda arriba, la parte de arriba izquierda de la pantalla, ahí lo van a ver. Y luego, mándanos un correo electrónico al despertar a univision.net. Recuerde incluir su nombre, teléfono, nombre de la receta y título del video. Así es que no espere más y participe. También ahí va a estar la dirección, por si no lo puede subir, que nos lo mande por correo. Y puede ser un video, no con la superproducción de Rita. No, de lo que no. Puede ser uno en el casero, que alguien lo grabe desde su casa. 6.46 de la mañana. Ya comenzó el Festival de Flamenco de Nueva York. Nos acompaña...